Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el doctor Autónoma de México, el doctor José Enano. Muy buenas tardes. Nos acompaña también el hijo de don Javier Barros Sierra, Javier Barros Valero, que hará uso de la palabra. El ingeniero Javier Jiménez Espriu. Y el doctor Rolando Cordera. Gracias. 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 Gracias Jaime. Gracias. 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 Bueno. La feria internacional del libro de minería ocurría precisamente en estas fechas se movilizaron se movilizó el mismo ante el entonces director de voluntario de Ingeniería Gonzalo Guerrero y y muy pronto a través de Fernando Marcottele, etc, se hizo una cadena muy rápida, muy eficaz, que logró este espacio, que de verdad agradecemos profundamente. En cuanto supe que podría haber ese espacio, lo comuniqué a mi querido amigo Jaime Labastida, quien a su vez actuó con su eficacia proverbial y montó toda una maquinaria para hacer posible este acto en sus partes más esencialmente logísticas. Le agradezco mucho a Jaime, lo mismo que a Rolando Cordera y, obviamente, a Javier Jiménez Escriu, por haber aceptado participar con nosotros en esta mesa que tiene como eje, quisiera yo decir como pretexto, un texto, me refiero a las conversaciones que sostuviera Javier Barros Sierra con Gastón Cancía Cantú, sobre todo a lo largo del año 1971 y hasta su muerte acaecida en ese mismo año. Hago aquí un alto para recordar con reconocimiento y afecto muy particulares a Gastón García Cantú. Estoy seguro de que si él no hubiera insistido en el hecho de las conversaciones, estas no se habrían producido. De modo que en buena parte le debemos la bondad de este testimonio que yo considero invaluable, porque es un testimonio de primera mano por testigos presenciales de un momento particularmente complejo de nuestra historia reciente. Y si me lo permiten, señoras y señores, daría lectura a un breve escrito que elaboré para este día. El reflejo de una de las varias apreciaciones que tengo de mi padre, habría otras, teniéndole más personal, pero quisiera entonces ponerlo un poco, aunque sea de manera muy breve, ponerlo en perspectiva. Ahora, se habla mucho del rector Barrosierra y con toda razón como el rector del 68, pero el rector del 68 no generó su conducta espontáneamente, sino que esta conducta fue acrisolada a lo largo probablemente de generaciones. En ella intervinieron, además de familiares, maestros y escuelas y amigos, de modo que todo eso explica que en un momento tan crítico como el que le tocó vivir, arrostrara los hechos de la manera como lo hizo, sobre todo a través de una gran congruencia consigo mismo. Me permito entonces leer esto que les comento, con su permiso. Recordamos a Javier Barrosierra, hoy en el centenario de su nacimiento. Su figura se asocia con la serenidad y la valentía con que defendió la autonomía universitaria en 1968. Al hacerlo, ayudaría a fortalecer la democracia en México. Barrosierra se opuso al autoritarismo rampante, arriesgando su vida para que prevalecieran las garantías democráticas que, al menos formalmente, ofrecía el Estado. Lo impulsaban dos causas. Su formación en un medio familiar de patriotas republicanos, cuya figura señera es Justo Sierra, y el ideal de una nación justa, próspera, pacífica y participativa, resumido en la Constitución Política del XVII. No es fortuito que optara por la carrera de Ingeniería Civil cuando urgía en el país medios de comunicación y de transporte que estimulara la economía y la cohesión entre sus pobladores. A ello dedicó una parte significativa de su vida. También construyó de otro modo, educando personas en los niveles preparatorio y universitario, como maestro y en la práctica de cargos directivos, destacadamente al frente de la Facultad de Ingeniería. Participó en la Administración del Estado, invitado a ocupar la cartera de obras públicas, en el gabinete del último presidente que pudo alternar espontáneamente con las masas. Esa encomienda le permitió organizar el esfuerzo para multiplicar las carreteras, los puentes, las vías férreas, culminar, por ejemplo, el ferrocarril que va de Chihuahua al Pacífico. Contribuyó asimismo a fundar organismos como Ingenieros Civiles Asociados y los Institutos de Ingeniería de la Universidad y Mexicano del Petróleo. Dirigía este último, en 1966, cuando la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México lo designó rector. Era un momento muy grave para la institución. No sería el último, ni el más exigente. Restableció el orden, llamó a la unidad, puso en marcha una ambiciosa reforma académica y administrativa para actualizar métodos y sistemas y recuperar la comunicación entre los estudiantes y el profesorado de las distintas áreas del conocimiento, rescatando así la universalidad que define a la universidad como concepto y como práctica. Al medir el año de 1968, asoman en el país signos ominosos. Se desencadena la lucha por la sucesión presidencial de 1970. Los poderosos contendientes hacen de las instituciones de educación superior su campo de batalla. La UNAM encabeza la lista. A un tiempo, y paradójicamente en un ambiente de bonanza económica, surge un clamor por mayores posibilidades de participación política, sobre todo por parte de algunos sectores de la izquierda, los cuales operaban prácticamente en la clandestinidad, constriñidos sus márgenes de expresión. Junto con ello, la inminencia de los Juegos Olímpicos. Ocasión para que el gobierno expusiera al país ante el mundo como una entidad moderna, aunque sin haber hecho la tarea de fondo, la de acompañar al buen desempeño económico con la democratización de la vida nacional. Era casi imposible enfrentar esa conjunción de elementos. Había otros. Desde la rectoría de la universidad, contando sólo con algo más que autoridad moral. El rector Barrosiedra protestó enérgicamente por la agresión a la preparatoria nacional. Peligraban la autonomía universitaria y, peor aún, la libertad en México. El Estado empleaba la bazooka en contra de sus criaturas. El rector guió dignamente la memorable manifestación del primero de agosto de ese año haciado. Condujo a la protesta, liderando a los universitarios y también a los politécnicos, los normalistas, los agrónomos. Los llamó a expresar su repudio ordenadamente dentro de las instalaciones escolares. Pero la mítica tinaja de los males ya estaba descubierta. En adelante, Barrosiedra hubo de lidiar con la incomprensión y aún con el encono de unos y de otros. Debió caminar solitario contra los jirones de fuego, aunque armado con el poder magnífico de los principios. Tras ocupar militarmente el campo y llegado el conflicto a un punto crítico, el gobierno quiso de todo responsabilizar al rector. Para ello empleó sus vastísimos recursos, desde la objección de los legisladores, hasta el control férreo de los medios de comunicación, quienes abusaron de la mentira, la injuria y la calumnia, provocando que el rector renunciara para no exponer más a la universidad. Una dimisión contundente que señalaba con toda claridad al presidente de la dictadura perfecta como el gran instigador. La comunidad, en las calles y mediante cartas y desplegados, respaldó decididamente al rector, hasta convencerlo de revocar su renuncia. Luego vendría el trágico desenlace de Tlatelolco. La fuerza violentaba a la razón. La democracia real en México tendría que esperar. La universidad, lo mismo que su rector, ya nunca fueron los mismos. Ambos estaban y eran, pero el ataque a San Ildefonso, la ocupación de la ciudad universitaria y la hecatombe del 2 de octubre habían nublado el horizonte. Al final, aquella gesta promovería un cambio trascendental. Se abrieron cauces inéditos de expresión política. Y aquí estamos los mexicanos, empeñados aún en poder algún día, decidir nuestro porvenir de acuerdo con el interés colectivo. Javier Barrosierra fue sobre todo un gran maestro, pues educó a generaciones a través del único medio incuestionable, el ejemplo. Cuando en México se trate de valores y de valentía, su persona seguirá siendo una referencia obligada. Muchas gracias. Muchas gracias a Javier Barros Valero por esta evocación tan justa de don Javier Barrosierra. Dará uso de la palabra ahora el doctor Orlando Cordera. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Ferente Nacional del Libro de Minería, a la Universidad Nacional y a la de la Secretaría del Siglo XXI por esta honrosa invitación que me hicieron para participar en el homenaje a un universitario ejemplar en el centenario de su natalicio. Nos hemos reunido en este espacio que, como dijo Javier, antes que yo, seguramente le fue entrañable, para recordar a don Javier Barrosierra, ingeniero mexicano notable y pionero de una profesión emblemática de la lucha de los mexicanos por el desarrollo y la justicia social. Rector magnífico de nuestra Universidad Nacional, siempre recordado y apreciado, respetado por los universitarios y amplios grupos de mexicanos que en 1968 descubrieron el valor de la ciudadanía y se convencieron de que, como dijo Miguel Eduardo Valle en su inolvidable discurso en el Zócalo el 13 de septiembre del 68 y con el cual Gilberto Guevara intitulara su invaluable memoria, la libertad nunca se olvida. El motivo inmediato de nuestro encuentro es glosar y recordar un importante trabajo testimonial resultante de una intensa conversación del ingeniero Barrosierra con su colaborador, el historiador de las ideas Gastón García Cantú y editado por Siglo XXI. Es la lectura, en mi caso la relectura, de estos recuerdos reflexivos la que inspira mi comunicación. Para empezar, quisiera citar unas líneas de la carta en la que poco antes de concluir su periodo como rector cuatro destacados participantes del movimiento del 68 Luis González de Alba, Eduardo Valle Espinosa, Salvador Martínez de la Roca y Gilberto Guevara Niebla le hacían saber que por muy distintos caminos y aunque algunos hayan iniciado el recorrido más temprano los hombres se encuentran en un punto común en un cruce de caminos en un cruce de caminos la rectitud ahora los jóvenes sabemos que para Serro no vas a tener 20 años sino también muchas de las cualidades que caracterizan al rector de 1968 usted nuevamente viene a confirmarnos que no todo es su misión ni alabanzas ante los poderosos con su labor en la rectoría termina un periodo que tuvo para todos una importancia que aún no podemos apreciar en el recuerdo y en el afecto se cierra un capítulo y se abre otro cierre de periodos arcón de tiempo breve pero intenso quizá vital usted llegó a la universidad y le interroga a García Cantú cuando nuestra casa de estudios padecía uno de sus más graves conflictos internos y salió de la universidad cuando se había terminado un conflicto externo en ese proceso y en la expresión de los jóvenes advirtió usted que todos sus afanes y por qué no decirlo las alegrías como rector habían tenido cumplimiento y un sitio muy digno y el ingeniero responde no obstante el gran sacrificio que significó para mí el ejercicio de ese difícil cargo en esa época si fue satisfactorio encontrar como balance un balance no hecho por auditores de visera y mangas de ilustrina sino por el pueblo universitario por la comunidad muy expresivamente y en la forma más sencilla un balance plenamente aprobatorio esa fue probablemente la satisfacción mayor de mi actuación pública por varios meses Javier Barrosierra rector de la UNAM de 1966 a 1970 sostuvo estas conversaciones con Gastón estas señala García Cantú no tuvieron más propósito que recordar lo sucedido en la UNAM de 66 a 70 no es una memoria dialogada de labores sino repaso de los hechos significativos y testimonio reflexivo en el que predomina el hecho sobresaliente el 68 tampoco es un relato no se omiten nombres no se encomian ni se condena Barrosierra no fue en ningún momento juez de nadie en sus diálogos García Cantú encargado de la información en la universidad aportan diversos temas fundamentalmente relacionados con la UNAM la ley orgánica la reforma académica las relaciones entre la universidad y el estado así como las repercusiones dentro de la universidad del movimiento estudiantil también porque no podía ser de otra manera el gran tema de la educación pública nacional Barrosierra era poseedor de una mirada amplia siempre bien acotada por su proverbial ironía y agudeza que expresaba sus ideas con claridad y convicción debe señalarse decía que es muy difícil concebir que una institución educativa así sea tan importante como la universidad nacional se reforme a sí misma de una manera completa o total en tanto que el resto del sistema educativo y desde luego las demás universidades del país permanecieran en su actual condición cualquier reforma universitaria debe pensarse como un movimiento nacional como parte de una reforma educativa general reforma que a su vez tiene que ser parte de las metas sociales económicas y políticas del país en otra parte aborda otro de los asuntos centrales sobre elevación de colegiaturas becas o créditos para la educación son sintomáticos de una actitud que no se expresa que no se confiesa y que en el fondo no es otra que la del abandono progresivo del estado federal respecto de la educación superior a reducirse los recursos que a ellos se destinan buscando fuentes de ingreso que no son las indicadas lo que resulta y eso no pueden ignorar los autores de estos proyectos es precisamente que disminuye la participación del gobierno federal en el proceso educativo federal e insiste la reforma educativa es inconcebible como una cosa aislada es decir fuera del contexto de una reforma social amplia profunda y total porque la educación no es como se ha pensado por muchos un simple ejercicio público que en ciertos niveles es gratuito y en otros debe cobrarse es muy primitiva la concepción de estos financiistas y de algunos políticos la educación debe entenderse en nuestros días y hay de aquel que no lo entienda así como un factor fundamental para el desarrollo económico y social la vigencia de estos acertos no requiere de mayor énfasis a la luz de la nada silenciosa tragedia que vive nuestra educación nacional pública y privada hoy debería constituir más bien la piedra miliar de todo discurso en verdad reformador cuya teoría inicial tendría que ser una profunda revisión de lo muy alardeado y poco realizado para arribar a una auténtica y urgente reforma de la reforma todos creemos agregaba tener ideas únicas y maravillosos respecto a una reforma educativa creo que en esto nos faltan la humildad y la sencillez suficientes para replantear el problema sin prejuicios y traduciéndolo a las verdaderas necesidades del país toca también el espinoso tema hoy espinoso relativo a la creciente demanda para ingresar a la universidad sobre el que opina hay que hacer notar que el examen de admisión había sido creado durante la administración anterior nosotros pudimos perfeccionarlo sobre todo en cuanto a un criterio estricto para no aceptar alumnos cuyo índice de conocimientos fuera inferior a un límite fijado siempre ha habido una serie de argumentos contra el hecho de que la universidad seleccione a sus alumnos algunos son demagógicos la universidad no es sino una parte del sistema educativo nacional y no ve ninguna razón válida para afirmar que la institución deba recibir a cuanto joven toque a sus puertas siendo los alumnos de muy diversas procedencias si consideramos añadía que nadie puede afirmar ni en México ni en el país más capitalista ni en los países socialistas que todo joven tenga actitudes para seguir estudios universitarios se tiene que llegar a esta conclusión es conveniente y de justicia ofrecer a todos los jóvenes oportunidades varias para educarse pero ello no significa que todos los que quieran deban entrar a la universidad pues esta postura como es posible suponerlo le valió una serie de críticas y ataques ante las cuales ni recurrió a puertas falsas ni se amedrentó fuimos sobre todo a partir de 68 decía absolutamente estrictos y podemos afirmar que en 68 69 y 70 no ingresó ningún alumno que no hubiera sido seleccionado mediante el examen de admisión no valieron presiones ni recomendaciones no valieron influencias de ninguna especie y claro esto nos creó muchos problemas si se quería eliminar el problema político y las incomodidades hubiera sido más fácil abrir la puerta trasera en mayo de 66 en medio de una crisis compleja que llevó a la desfenestración del doctor Chávez y a su humillante expulsión la junta de gobierno designó al rector a Javier Barros Sierra el contexto político social de aquellos años no se caracterizaba por estabilidad alguna a pesar de que la estabilidad era el timbre de orgullo de la mitología oficial de entonces había sustento económico y material para tal presunción pero a la par de la expansión de la economía y del propio bienestar básico de muchos mexicanos las relaciones políticas se volvían sombrías tanto en 66 como en 67 habían sido ocupadas militarmente las universidades Nicolaita de Michoacán y la de Sonora también estaban los movimientos de los médicos y había ocurrido la masacre de los copreros en Acapulco en su discurso de toma de posición Barros Sierra fijó temas centrales hay que afirmar que los problemas no son puramente internos sino que reflejan las inquietudes y desajustes de una nación para entender nuestros conflictos y plantear sus soluciones se requiere que prescindamos de fórmulas rutinarias y de cualquier documentismo cambiándolos por el análisis veraz y por una valiente autocrítica institucional debemos sentirnos responsables de los errores y de los males que dañan a nuestra casa de estudios la universidad no tiene por qué estar en pugna con un estado respetuoso de la autonomía el que los actos de gobierno puedan ser objeto del examen y la crítica como sucede con todas las ideas las doctrinas y los hechos no ha de conducirnos a olvidar que nuestros objetivos son comunes a los del estado en cuanto al servicio del país actualizar la universidad no es por prurito de marcar sellos personales o forzar demandas irrazonables sino para que cumpla la gran misión contribuir a un desarrollo nacional basado en la democracia la justicia y la independencia y va entonces al meollo de la cuestión uno de los problemas subyacentes en ocasiones tensas relaciones entre la universidad y el estado dice mientras el estado crea que la universidad es un ente en cierto modo hostil mientras se empeña en no comprender sus fines sus objetivos y los móviles que animan a los universitarios mientras el estado no respete la autonomía universitaria tal como se concidió en la ley siempre habrá graves problemas en 1968 los hechos se sucedieron vertiginosamente el mundo entero se conmovía con el mayo francés y sus contagios a lo largo y ancho de Europa como también ocurría con la revuelta estudiantil contra la guerra en Vietnam que en Estados Unidos de América había adquirido ya visos de confrontación nacional aquí al terminar julio la paranoia acumulada en las altas esferas del mando del estado en particular en la presidencia de la república llevaron al despliegue de una represión cuya violencia se dirigía particularmente contra los estudiantes y llevó a una flagrante violación de la autonomía universitaria en San Ildefonso y a la implantación en los hechos de un estado de emergencia en prácticamente toda la capital de la república muy pronto el rector Barrosía roto su posicionamiento al lado de los estudiantes y frente al estado fue claro el 30 de julio un día después del bazucaso contra la preparatoria tras un primer mitin en la explanada de rectoría quizá la bandera nacional a media asta llama a guardar un minuto de silencio y le da al movimiento de protesta que emergía una calidad cívica de pundonor ciudadano que pocos habían anticipado en su breve pero convivente discurso dijo hoy es un día de luto para la universidad la autonomía está amenazada gravemente quiero expresar que la institución a través de sus autoridades maestros y estudiantes manifiesta profunda pena por lo contencido la autonomía no es una idea abstracta es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos que las protestas tengan lugar en nuestra casa de estudio no cedamos a provocaciones vengan de fuera o de dentro la universidad insistía en lo primero permanezcamos unidos para defender dentro y fuera de nuestra casa las libertades de pensamiento reunión expresión y la más cara nuestra autonomía todo cambió a partir de entonces y México vivió con intensidad y angustia así como con entusiasmo y júbilo un gran ensayo general del reclamo democrático que marcaría la evolución de la sociedad y del Estado hasta el final del siglo XX en sus conversaciones con García Cantú Barrociera rememora la invasión de la ciudad universitaria el 18 de septiembre no puedo olvidar el impacto moral que me produjo el saber la noticia de la invasión después vienen a mi memoria las desagradables impresiones derivadas de la detención de numerosos profesores estudiantes y hasta funcionarios desde entonces yo intuía que la situación se aproximaba rápidamente a una encrucijada y la encrucijada llegó el 2 de octubre como llamada y llamarada para un México ensangrentado que sin embargo se empeñaba en cambiar y caminar en paz hacia la democracia y el respeto a los derechos y libertades consagrados en la constitución lo que hoy llamamos los derechos humanos luego vuelve sobre la cuestión que reclamara sus desvelos pero también despertara muchos de sus anhelos no hay una comprensión de lo que es la educación superior ni tampoco un entendimiento de lo que es la planeación es muy fácil decir que la educación debe servir para el desarrollo pero eso nos lleva a plantear que tenemos por desarrollo el desarrollo no puede ser simplemente el crecimiento económico aunque el crecimiento se traduzca en un aumento del ingreso por cabeza ya que ese ingreso puede estar como está en México repartido con una enorme injusticia estamos en pañales como la definición de la educación superior y sus objetivos hombre provo funcionario público reconocido y universitario convencido su gestión al frente de la universidad se desarrolló en un momento de quiebre de nuestra historia política y social moderna su actitud y verbo le dieron a este histórico punto de inflexión la naturaleza transformadora que suele acompañar a la buena política la que se concibe como actividad creadora en palabras de jose carlos mariate lo vivimos y lo recordamos con emoción pero sin nostalgia aquel movimiento convocó espíritus y voluntades colectivos articulados por el ingenio y el valor de los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior y sus profesores pero siempre pudo conservar su aliento cívico y constitucionalista se trató de una movilización colectiva en la cual por primera vez en un México moderno y cada vez más urbano se dieron cita no solo los jóvenes estudiantes sino varias generaciones de mexicanos de profesionistas burócratas comerciantes amas de casa trabajadores fue precisamente al calor de la protesta y del movimiento que estas capas empezaron a descubrir la calle como un espacio creativo no solo para las diferentes expresiones ideológicas y políticas sino para las más variadas convergencias de grupos personas identificados por el reclamo de libertad política ante un sistema de poder que cada vez era menos capaz de prestar oído las necesidades de expresión de una ciudadanía cuyo reclamo airado pronto se resumiría en la exigencia de libertades y derechos democráticos el país asistía a llamadas colectivas que la imaginación juvenil y la de los artistas que decidieron acompañarlos convirtieron en un auténtico festival de la libertad pero también un festival del nacimiento de una nueva forma de entender y vivir la política de poco sirvió tanto ingenio y esperanza las convocatorias fueron respondidas con jaculatorias y una retórica amenazante que sin más de vino coacción sin límite este autismo del poder resultó en una nueva imagen del propio poder en México un sistema autoritario fuera de control sin capacidades políticas ni disposición moral y mecanismos de persuasión capaces de causar los conflictos mediante una efectiva y creíble renovación institucional del régimen y su lenguaje por ello también la enorme autoridad y eficacia del verbo y la razón de Barrociera nunca hubo del lado del gobierno dice una correcta valoración del movimiento de su verdadera fuerza de sus objetivos de ahí que el propio gobierno haya contribuido a establecer la confusión a través de sus múltiples agentes y espías infiltrados dentro del movimiento estudiantil en el cual como se sabe todos querían meter su mano el 23 de septiembre el rector presenta su renuncia ante la junta de gobierno estoy siendo objeto de una campaña de ataques personales de calumnias de injurias y difamación dijo es bien cierto que hasta proceden de gentes menores sin autoridad moral pero en México todos sabemos a qué dictados obedecen la conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa y entre ellos me han escogido a mí el presidente de la república contra el rector de la unad la fuerza del estado despojada de su legitimidad el enfrentamiento es totalmente desproporcionado a lo cual cuadruba un complejo de inferioridad que busca ser cubierto con el mando con su renuncia Barro Sierra construye un entendimiento de los hechos radicalmente opuesto al que Díaz Ordaz busca encarnar y volver razón de estado la autoridad moral de Barro Sierra se acrecienta es como si en él se condensaran las esperanzas de un renacer cívico de la nación en 1970 ante varios jóvenes arquitectos el ingeniero Barro Sierra expresó unas palabras que sintetiza su confianza y defensa de los estudiantes su independencia intelectual y su fortaleza ética ante las rabietas del poder no solo lo había predicado dijo sino lo había vivido con mi conducta recuerdo que le di tanta importancia al respeto y al ejercicio del disentimiento de la discrepancia que hubo de exclamar viva la disidencia la ocasión era lo menos importante para decir este último mensaje totalmente improvisado por lo demás a la comunidad universitaria no quisiera dejar de mencionar otra de las pasiones el ingeniero Barro Sierra quien junto con otros notables profesionales en las ingenierías tuvo el entusiasmo para servir a la nación eran mexicanos convencidos de que mediante la combinación de la ciencia y la técnica se podría construir y reconfigurar al país y construirlo física y nacionalmente un esfuerzo que en las tres décadas que siguieron al gobierno del presidente Cárdenas tuvo lugar al llevarse a cabo un vasto esfuerzo nacional de creación y ampliación de la geografía humana económica y social de México así lo refiere el rector debe recordarse cuando se inició la construcción de grandes obras especialmente de comunicaciones y de riego más o menos coincide con la creación por el general Calles de la Comisión Nacional de Irrigación y de la Comisión de Caminos pero fue hasta el sexenio del general Cárdenas que se definió por parte del gobierno un gran apoyo en dos órdenes primero en cuanto al diseño o proyecto de las obras confiándoles a los técnicos que se preparaban en nuestras escuelas de ingeniería encomendándoles proyectos verdaderamente difíciles como fue el de la presa de Arco de la Angostura por otro lado se comentó y alentó la formación de compañías constructoras nacionales compromiso histórico de las ingenierías mexicanas que hay que decirlo aquí y ahora quieren mantener a pesar del castigo infligido a la industria de la construcción y a la infraestructura física nacional por la necedad neoliberal por eso Javier Barrosierra Raúl Sandoval Bernardo Quintana Fernando Iriar y muchos más son referencias invaluables tanto para quienes hoy cultivan su profesión como para quienes pretenden una construcción más democrática de la gran obra que es la nación mexicana alguna vez en sus recuerdos y anécdotas sobre aquellos años del 68 Carlos Mocinay se escribió meses antes de su muerte en la ciudad de Viena mientras conversábamos sobre los efectos de su renuncia un amigo le dijo al ingeniero Barrosierra ingeniero en donde estuvo la estatua de Miguel Alemán pronto veremos la suya y Barrosierra se rió y contestó si es sabido que se trataba de un relevo de efigies jamás acepto la victoria muchas gracias muchas gracias a Rolando Cordera por este texto excelente que rememora la actividad de don Javier Barrosierra ahora dará uso de la palabra un ingeniero un ingeniero Javier Jiménez Espriu que quisiera recordar esto que dice también don Javier en el libro de conversaciones con Gastón él dice como ingeniero me interesaba construir puentes no solamente construyó puentes materiales sino fundamentalmente morales adelante muchas gracias señor rector Jaime Javier Rolando familia Barrosierra amigos aquí presentes a recibir la amable invitación a participar en esta mesa de acordación del maestro Javier Barrosierra con motivo del primer centenario de su natalicio y hacerlo alrededor de ese libro importantísimo que cuadra las conversaciones que grabador en mano tuviera con él don Javier Cantú sobre su gestión como rector de la universidad y su presencia fundamental en los acontecimientos del 68 y recordando a aquel humilde personaje que decía de sus lecturas no hay príncipe que se trate también desayuno con Aristóteles almuerzo con Cicerón tomo el té con el licón y sego con Cédrica me permití con este recuerdo convocar a la tranquilidad de mi biblioteca con el enorme respeto que guardo a su memoria el maestro Barrosierra y Agastón García Cantú para que en mi presencia silenciosa atenta y abelítica volvieran a hablar de aquellos momentos trascendentes al leer el libro los oí hablar porque cuando un lector recorre las páginas que escribieron los protagonistas de una obra a quienes ha conocido permanentemente los escucha los oí hablar repito con la serenidad de su personalidad con la sinceridad de sus verdades con su decisión de dejar un testimonio válido a la posteridad sobre acontecimientos gravísimos y fundamentales en nuestra historia contemporánea sin afán la auditorio o justificativo sin protagonismos apologéticos con la parcimonio de su grandeza y con la tranquilidad de una conciencia sin mácula ninguna reencarnaron ante mí por sus pasados encuentros sus compensaciones me permitieron reafirmar desde la atalaya de casi cincuenta años después no sólo la claridad y la actualidad de los conceptos de don Javier sus saberes y sus convicciones éticas su actitud patriótica y su fe universitaria su congruencia y su decisión sino también su visión universal y su sensibilidad su cultura su temple y la sencillez el valor y la firmeza de sus juicios hablaron de lo sucedido pero analizaron sus consecuencias hablaron del pasado y delidearon nuestro futuro hipotecado que es nuestro presente y que seguirá siendo nuestro porvenir señalaron lo que iba a pasar y que hoy pasa y seguirá pasando si las cosas continúan sin cambio escuché y vi al hombre que conocí hace sesenta años cuando llegó a la dirección de la Escuela Nacional de Ingeniería en la que yo estudiaba con su misma voz pausada clara y firme sus ritmos de cordialidad y su personalidad arrolladora escuchaba las respuestas que daba el rector a las preguntas y las reflexiones de García Cantú el reyor de su convicción y la sabiduría que dan los arros de años de estudio la experiencia de una vida profesional y de participación social plena y exitosa en la universidad en el sector privado en el sector público su lealtad y restricta a los más altos valores éticos y patrióticos su congruencia en fin entre su pensar su decir y su hacer era la misma persona que como siempre dictaba su cátedra de vida ratificada como siempre también con el ejemplo de sus actos la que señalaba sin ambajes ejerciendo a plenitud la libertad de expresión que siempre defendió lo que gustaba válido o impropio hablaba de la universidad de la nación y del movimiento estudiantil de los jóvenes y de las autoridades del gobierno de las contradicciones evidentes de las protestas y la intolerancia de la educación necesaria y de la corrupción imperante de los caminos a seguir y los obstáculos a veces infranqueables de la incomprensión y la ausencia de diálogo lo escuchaba y a un tiempo recorría en mi pensamiento las etapas previas de su vida que conocía la dirección de la Escuela Nacional de Ingeniería y sus cátedras la Secretaría de Obras Públicas el Instituto Mexicano del Petróleo que él fundó con una visión nacionalista que hoy tanta falta nos hace todos sus logros extraordinarios obtenidos pensando siempre en el desarrollo de México y en la mejor formación de los mexicanos aunque todo esto pasaba a un segundo plano durante la conversación con Pastor García Cantú ante la importancia de su función como rector el universitario Barro Sierra el ingeniero Barro Sierra el maestro Barro Sierra el director Barro Sierra el secretario Barro Sierra se fundían en una figura única extraordinaria la del rector Barro Sierra no en Barro Sierra el rector del 68 como algunos lo recuerdan lo encapsulan porque su pose duda con su liderazgo inolvidable dejar ejemplo de dignidad valor y galladría y sensibilidad sino en la figura de Javier Barro Sierra el rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de México que lamentable sí que sucedieron las tragedias del 68 pero en la tragedia que ha afortunado para la universidad y para México que en ese momento dedicadísimo Javier Barro Sierra fuese el rector reconociendo la excelencia de su actividad profesional toda estoy persuadido de que es en su actuación al frente de nuestra casa de estudios la síntesis de sus ideales y de sus principios de su valer y de su valor de su visión y de su inteligencia y estoy convencido de que de su paso por la rectoría quedan aún frutos que cosechar experiencias que recoger y tesis útiles a la universidad y a México ahí están contenidas muchas de ellas en las conversaciones con Gastón García Cantú el libro que las conserva no es un relato de los acontecimientos de aquellos días saciados es un compendio de sabiduría de lecciones de honestidad de claridad de nacionalismo de respeto a la juventud de compromiso de lealtad es un legado de un gran universitario para su universidad y de un gran ciudadano para su patria este pequeño libro enciera multitud de propuestas que hay que liberar y hacer realidad en beneficio de los mexicanos la edición que ahora es accesible las primeras se agotaron hace muchos años incluye un primer un capítulo que Gastón García Cantú agregó 25 años después de las conversaciones que contiene una serie de reflexiones que surgidas de las mismas y de los acontecimientos de esos cinco lustros desde aquellos momentos transcurridos subrayan la importancia del pensamiento y la obra del rector Barrosierra rescato solo algunas de ellas en homenaje también a don Gastón que tuvo la visión y las sensibilidades necesarias para lograr el espléndido documento que hoy tenemos y porque ratificando la visión del rector podemos lamentablemente suscribirlas casi 50 años después en nuestros días dice Garzón García Cantú ningún conflicto social que tienda a modificar los usos del control político ha sido resuelto por considerarse un desafío al poder del presidente de la república el poder no admite ser discutido no se apoya en la democracia si sea parcial y tentativa sino las organizaciones que instauran cada seis años el poder unipersonal el mesías seccional me dijo alguna vez don Javier en 68 la protesta universitaria de vino en pugna entre dos concepciones políticas la de la generación que deseaba la libertad personal y social y la del autoritarismo que no admite ser discutido ni impugnado fue el encuentro de quienes aprendían los usos propios de la democracia en sus dos formas expresarse y reunirse y el gobernante que apoya sus decisiones en la indiferente ignorancia de la mayoría y la aprobación cómplice de la minoría hablaba de 1968 fueron dos concepciones de la vida pública la del derecho a disentir y la de la costumbre a obedecer en cierta ocasión mayo del 66 le preguntaron a Javier Barrosierra recuerda Garzón hacia Cantú días después de ser nombrado rector en qué consistían los rumbos distintos que pretendía crear en la universidad a lo que él contestó algunos piensan que los estudiantes deben ser rigurosamente apolíticos y en el extremo yo creo que deben ser profundamente políticos en el buen sentido tener conciencia cívica un conocimiento histórico de los problemas nacionales y un conocimiento de la filosofía y la pragmática de nuestras revoluciones históricas 1810 1857 1810 y sobre todo conciencia de su ubicación en la sociedad y del deber que les corresponde en el desarrollo económico social del país todo lo que supone necesariamente una mentalidad política en otro momento del libro don Gastón recuerda Barrosierra señaló los extremos de la conducta habitual frente a los jóvenes reprimirlos o corromperlos anunciando en momentos en que parecía referirse a una situación ajena a nosotros que el camino para respetarlos estaba únicamente en el más difícil de educarlos cuando uno de estos extremos fue desatado con Besania en 1968 él defendió a los perseguidos fue un acto coherente con sus principios no entrañó desafío alguno cerca de Barrosierra dice Gastón se desprendía un contagio de valor y felicidad por la lucha no será posible recordarlo en otra actitud que la de la lucha que lo levantó por sobre nuestra generación como un espíritu mejor forjado en algunos países sigue diciendo Gastón en sus reflexiones la inconformidad se manifiesta en protestas colectivas como la estudiantil en el 68 son actos previos de rupturas más radicales si no era explícito lo que los jóvenes deseaban para su país si lo era lo que les repugnaba la dependencia de los Estados Unidos el fortalecimiento de la burguesía mexicana el sometimiento de los trabajadores el empobrecimiento de los campesinos la estrechez de los salarios mínimos la falta de esperanzas activas en su generación la durocracia las formas varias de injusticia y la prevaricación la simulación y los intereses creados por una minoría a costa de los de la nación era clara su convicción de que la educación debe entenderse como un factor fundamental para el desarrollo económico y social y de que no puede haber una reforma educativa que sea ajena a los objetivos nacionales y de sus rendones decía don Javier el aspecto de la libertad de expresión la libertad de pensamiento que captan nuestras universidades en especial en la nacional ha sido siempre visto con profunda desconfianza por el sector gubernamental parece ignorar que las universidades en este sentido representan en una sociedad llena de injusticias una de las últimas y a veces la última válvula de escape para esas diversas expresiones de descontento de insatisfacción de reventía frente a la justicia del llamado ahora mediante el término en boga el establecimiento a pregunta del maestro García Cantú sobre si no advertía una contradicción o algo más un absurdo entre las ideas propaladas por el entonces regente de la ciudad de que nuestra casa de estudio se había gestado auspiciado y protegido un movimiento de subversión contra las instituciones del país y el hecho de que en la división de estudios superiores de ingeniería se estuviera haciendo por ese tiempo estudios para la construcción del metro Barrosierra contestó por supuesto que hubo contradicciones si nosotros si nosotros les exigimos a los funcionarios públicos inteligencia honestidad y a veces todos tan exagerados como para desmandarles cultura quiere usted que llevemos las cosas hasta el extremo verdaderamente utópico de pedir descongruencia creerlo esto sería demasiado la ironía decía don Gastón fue para él una forma de que me es sanción en 98 en un seminario que organizó la fundación Barrosierra sobre los acontecimientos del 68 García Cantuno relató la expresión del rector Barrosierra durante el movimiento mismo y que no se recogió en las conversaciones dijo nos contó Gastón el rector entonces hoy empieza la democracia en México escucho un último momento de su diálogo creo le dijo Gastón García Cantú que los jóvenes reconocieron en la gestión de usted como rector la semejanza entre lo que decía y lo que hacía a nadie se persiguió por la forma de manifestar sus ideas aún por desaforadas y contrarias que fueran no solamente a sus actos de rector sino a su persona misma además lleva usted todo esto a los límites más razonables pero más enérgicos durante el conflicto del 68 podría decirse que entre su grito deriva la discrepancia y su enunciado en la antigua escuela de minería en este palacio respecto de lo que cabía hacer con los jóvenes de México están en los límites teóricos en los cuales usted cifró su conducta como rector respondió don Javier creo que está usted muy cerca de lo cierto y no se oponería recordar que mi tesis en aquella ceremonia de la facultad de ingeniería a fines del año de 1967 significativamente era que de las tres actitudes o conductas posibles frente a los jóvenes la de la corrupción la de la represión y la de la educación el camino más arduo y más difícil era el último pero el único que las autoridades universitarias y la institución como un todo podían seguir desgraciadamente al paso de unos veces se vio que en las esferas gubernamentales se pensaba de un modo totalmente diferente quienes por su edad no tuvieron la experiencia excepcional del 68 y que sin embargo gritan todos los años el 2 de octubre no se olvida sin saber exactamente lo que esto significa pero han vivido en cambio tiempos de otras crisis y en ejemplos de mediocres liderazgos podrán la lectura de estas conversaciones un libro pleno de sabiduría de reflexiones de experiencias múltiples como ya dije darse cuenta de que esta patria que sufre de injusticias sin límite ha tenido sin embargo en momentos de luz lo señalo con sinceridad y con esperanza legiones de jóvenes que luchan por sus ideales de libertad y hombres como Javier Barrosierra que a moral indiscutible de aquel movimiento que eran ciertamente de otra estatura permítaseme ahora una acotación personal al señalar que me estimula enormemente que la conmemoración de este primer centenario de su natalicio se dé en este palacio de minería cuna, sede y símbolo de la ingeniería mexicana lugar en el que el maestro Barrosierra comenzara sus estudios profesionales sitio en donde pronunciara algunos de sus más importantes discursos como rector y que esta recordación coincida con la celebración de la 36ta Feria Internacional del libro que es ciertamente herencia del rector Barrosierra lo explico fui como antes dije alumno de la Escuela Nacional de Ingenieros cuando él fue director y me convertí no en su alumno sino en su discípulo decidí de él las primeras lecciones de política universitaria cuando fundamos la ciudad cultural de la escuela y cuando me desempeñé como delegado de la misma ante la Federación Estudiantil Universitaria cuando él fue rector de nuestra casa yo trabajaba en el departamento de ingeniería mecánica y eléctrica del que fui jefe durante su gestión incluido el periodo del movimiento del 68 y participé activamente en la reforma de los planes de estudio que él abanderó el rector Barrosirra conocía como hombre culto el valor de la cultura y buscaba el nuevo paradigma del estudiante universitario resolviendo la disconyuntiva de las ciencias o las humanidades ya en desigual competencia por la preeminencia del pragmatismo y el eficientismo económico Barrosirra apuntaba en su rectorado la alternativa viable apoyó la creación y las manifestaciones artísticas y culturales en las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales con clara convicción y promovió la inclusión de materias humanísticas en las carreras técnicas no como solución sino como camino para la formación moderna de los profesionales y propició la convivencia democrática entre todos convocó y aquí empleo expresiones tanto personales como de otro discípulo de don Javier Antonio Alonso convocó repito a educar en la libertad y para la libertad para la duda y la rebeldía para crear y para imaginar para la convivencia para la discrepancia y para la razón para buscar la equidad y disminuir las diferencias para sobrevivir para vivir y en algunos casos para revivir para hacerlo en la globalidad y en la mexicanidad en la universidad y en la soberanía que no es un concepto caduco ni borroso en la identidad individual y colectiva en la nacionalidad para ser hombre del planeta sin dejar de ser mexicano para politizar para la verdad la crítica y la tolerancia para saber y saber ser para aprender y aprender de manera permanente de esa enseñanza surge entre otras cosas durante la gestión que me encomendara la junta de gobierno al frente de la facultad de ingeniería la fundación de esta feria internacional de libro los murales de Federico Silva que arropan el auditorio Javier Barrosierra de la facultad y la academia de música del palacio de Minerí y su orquesta sinfónica las letras las artes plásticas y la música elementos en la formación de los ingenieros ropajes de los que no se deben desprender para alcanzar la excelencia profesional todas son fruto de lo que sembró el rector Barrosierra la función y la visión de la universidad eran para don Javier complejas pero claras difíciles pero viables para lo que señalaba como condición fundamental indudable la reformación cotidiana de nuestra autonomía no sólo como norma legalmente vigente sino como derecho a un ejercicio pleno auténtico y cabal porque sin libertad que es la consecuencia primera de la autonomía no resultan factibles ni la función ni la misión de la universidad como hacen falta hombres como él en momentos como los que vivimos en que el mundo se encuentra trastornado por la violencia la intolerancia los dogmas y los fundamentalismos que obligan moralmente a las mujeres y los hombres de buena voluntad a hermanarnos en la angustiosa identidad del je suis charlie y cuando vivimos un México convulso asolado por crímenes indescriptibles por la corrupción la impunidad y la ineptitud por el cinismo la connivencia y la insensibilidad un México que hoy sintetiza su estado de ánimo con un grito moral de todos somos ayotzinapa y un indignado ya me canse cuando son los ejemplos de investigar en el más amplio espectro de su excepción como el de Javier Barro Sierra los que deben imponerse como paradigma del mexicano hace algunos años asistí a una ceremonia en el Colegio Nacional en el que se celebraban los 100 años de vida de don Andrés Enestrosa él lo señaló con el fin humorismo que lo caracterizaba que como al leer sus escritos se había dado cuenta de que no lo iban a inmortalizar él había decidido ser inmortal por naturaleza lo traigo a cuento y con el respeto que me merece la maestra Álvarez Marín que tiene más de esos años y que nos acompaña hoy lo traigo a cuento porque al celebrar el centenario del natalicio de don Javier Barro Sierra sin su presencia física pues lamentablemente se ausentó en forma pregatura revisando su obra y leyendo sus conversaciones con García Cantú podemos estar seguros de su inmortalidad entre los gustos termino en homenaje al rector Barro Sierra y celebro el feliz acontecimiento que se diera hoy hace 100 años leyendo la primera página del libro de las conversaciones lo que más profundamente molesta a los enemigos de la universidad es el ejercicio de las libertades democráticas de reunión de pensamiento y de expresión dentro de nuestra comunidad ciertamente la universidad aún no ha dado al pueblo todo lo que debe pero su marcha es ascendente y eso no solo se dice sino que se comprueba diariamente viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad viva la discrepancia porque es lo mejor para servir Javier Barro Sierra Muchísimas gracias a Javier Jiménez Espriu por esta espléndida esta magnífica pieza con la que recuerda a don Javier Barro Sierra para culminar el recuerdo del primer centenario del nacimiento de don Javier va a hacer uso de la palabra nuestro rector el rector José Narro Robles muchas gracias buenas tardes tengan todas y todos ustedes por supuesto que para mí es un privilegio y que agradezco mucho la invitación que me formulara el doctor la bastida que no vetara Javier Barro Sierra y Cristina para que yo pudiera estar aquí con ustedes les consta a todos que aunque se nos ha ido el tiempo volando pero que los dos comentaristas previos abusaron del tiempo eran 10 minutos y entonces ahora yo voy a tomar una cantidad semejante pero semejante a la sumatoria de la respuesta es bajo la responsabilidad del señor rector porque debe tomar un avión que lo conduzca a California así que si se toma el tiempo tú no te preocupes por el momento déjame bueno déjenme comenzar diciendo algo que en su espléndida presentación Javier hizo notar que había un pretexto y el pretexto es este el libro y yo lo complemento eso diciendo que hay una razón y la razón es Javier Barro Sierra yo celebro que estemos los que estamos aquí que la familia Barro Sierra se haya dado punto de reunión que estén aquí personalidades de la ingeniería mexicana grandes ingenieros a quienes conocemos y respetamos estimamos y admiramos que estén aquí ex directores de la facultad de ingeniería que haya un núcleo de académicos y de profesionales muy destacados muchas gracias a todas y todos ustedes por asistir a esta celebración empiezo por el pretexto ya en realidad mi comentario que no fue irónico sino fue de molestia va en el sentido que ya no tengo muchas cosas que decir las dijeron mis compañeros pero permítanme entonces empezar por el pretexto por el libro es un libro que realmente muchos hemos leído en el pasado es un libro que en esta edición que es la séptima que se está poniendo a la disposición y yo les recomiendo que salgan y lo compren porque se va a acabar y se va a acabar pronto y vamos a tener que esperar una futura nueva edición es un clásico son en este formato porque además en las diversas ediciones cambió por lo menos a esta a un formato como el que tiene son más de 250 páginas tiene 55 estupendas fotografías una presentación 21 apartados un capítulo de notas y tres anexos que son muy importantes es un libro que resulta de un ejercicio de diálogo de un conversatorio entre dos universitarios uno que hace preguntas inteligentes pero no conduce la conversación y otro que con la brillantez de la inteligencia la claridad del pensamiento y la serenidad que siempre caracterizaron al ingeniero Barro Sierra da lecciones ofrece sin querer grandes lecciones y digo sin quererlo porque no tiene la pretensión del que quisiera hacer eso lo hace de manera fluida y natural es un libro que uno lo puede leer de muchas maneras si alguien me dice es un libro de historia yo diría si puedo calificarlo de esa manera pero si alguien me dice es un libro de ética digo sin duda es un libro de ética si alguien propone que sea un libro de pedagogía o de filosofía también lo podría yo considerar y aceptar porque efectivamente por esas páginas por esas palabras por esas grabaciones transcurren elementos de historia de filosofía de pedagogía y fundamentalmente en mi opinión de ética es un libro que quienes lo tenemos lo conservamos porque se ha convertido en un archivo es un libro al que uno puede ir a buscar una cita un dato un nombre un día un acontecimiento quiero leer algo de lo que escribió Gastón García Cantú en la presentación que le agregó al cumplirse 25 años y en esta edición del 93 dice en las horas de 1968 ni amenazas ni calumnias lo doblegaron se refiere directamente al ingeniero Barros Sierra denunció abiertamente a los autores de la violencia a unos y a otros fue en todo momento el rector de la universidad su rectitud debía levantar las actas infames de cierta legislatura los desplegrados que pretendieron cubrirlo a él y a los jóvenes de todos los cargos imaginables no solicitó como una y otra vez lo reclamaron las autoridades entonces la devolución de los recintos escolares porque pedirlo habría significado legitimar aquel acto a pocos minutos de haber salido el último carro de guerra dictó en la rectoría sus primeros acuerdos llamó de nueva cuenta a los universitarios les advirtió en su carta pública del 10 de septiembre los riesgos de un desafío inútil a qué acto final la ilusión de las propias fuerzas imbuida de justa ira podía conducirlos jamás se recobró Barrosierra después del 2 de octubre de 1968 ni de su móvil más íntimo algo se le apagó sin remedio teniendo aquí a una profesora una de nuestras decanas a doña Manuela la gran maestra Manuela Carín me siento realmente emocionado de poder hablar como rector de un rector como Javier Barros pasó entonces a la razón de nuestra reunión no sin volverles a insistir no llevo comisión del siglo 21 pero hay que tenerlo quien no lo tenga lo debe tener y quien pueda tener dos ejemplares especulen con esto asistimos por supuesto a la celebración del centenario del nacimiento de un mexicano ejemplar de un universitario excepcional del rector Javier Barrosierra un hombre que heredó la conciencia y la preocupación por el país a partir de uno de los fundadores de la universidad del gran fundador de la universidad del siglo 20 de un personaje imborrable en la historia de la universidad y de un mexicano que tiene en la historia de la ética política de nuestro país un lugar central hace exactamente un ciclo como se ha referido aquí en esta ciudad nació Barrosierra su formación la obtuvo como era frecuente en esa época y se podía y se hacía muy bien en la educación pública la escuela primaria Alberto Correa la secundaria niños héroes de Chapultepec la escuela nacional preparatoria y la entonces escuela nacional de ingenieros que dan cuenta cabal de este hecho se trata de un profesional comprometido que muy joven forma parte del grupo que colaboró al desarrollo de la infraestructura nacional y que en especial participó en el proyecto genial de edificación de ciudad universitaria a sus capacidades como ingeniero sumó las de administrador y líder de proyectos supo planear convocar organizar ejecutar y llevar a buen término los proyectos en que se embarcó como académico se destacó y en 1955 se hizo cargo de la dirección de la escuela de ingenieros que pronto vivió una reforma de fondo los planes de estudio se modificaron de forma radical se vivió una nueva pedagogía se fundó el instituto de ingeniería la escuela se transformó en facultad y se estructuraron las divisiones del doctorado y de investigación fungió como secretario de obras públicas entre 1958 y muy 1964 y su tarea fue extraordinaria en un libro que habla de él encontré y solo para ejemplificar el punto un dato que me pareció espléndido en ese periodo se construyeron diariamente en promedio 11 kilómetros de terracería casi 10 de revestimiento y más de 6 de pavimentación en todos los campos en que incursionó el ingeniero Barrosierra destacó pero sin duda en el que cumplió un papel sobresaliente fue en el que tuvo al frente de la rectoría de la UNAM su designación en mayo de 1966 como se nos recordó con una institución paralizada dividida y afectada profundamente desde las estructuras del poder encontró en la figura del rector Barrosierra la del rector magnífico que la sacó de esa condición de su participación valiente decidida pero siempre reflexiva queda cuenta en lo que han hecho comentarios los tres participantes previos de ese episodio tan doloroso para la vida nacional y de ese movimiento estudiantil del que derivaron cambios de fondo en nuestro país la capacidad del ingeniero Barrosierra para resistir los embates de las estructuras gubernamentales y para mantener la defensa de los principios universitarios es el comiable la autonomía de la institución la proclamación del diálogo como vía de resolución de los problemas el rechazo a la violencia y el valor de la discrepancia como motor de la universidad su compromiso con la juventud y con la educación superior y también porque a veces se pasa por alto sus logros los logros de su rectoría en materia académica y habría muchas maneras de mostrarlo de dar los datos de ver cómo se consiguió un crecimiento importante de la matrícula de la universidad y cómo se mantuvo la calidad de la misma cómo se generaron nuevas entidades académicas en nuestra casa de estudio y cómo se avanzó en la consolidación de la vida académica universitaria coincido con quienes intervinieron antes muchas de las libertades de que hoy gozamos se originaron o consolidaron en el rectorado del ingeniero Javier Barros Sierra como rector siempre he sostenido que una universidad es para los estudiantes pero que es lo que es por sus académicos mucho del orgullo de las libertades y de la grandeza de la UNAM de hoy en día se debe al trabajo de muchas generaciones al liderazgo de muchos universitarios pero entre ellos destaca Javier Barros Sierra celebro tener la posibilidad de rendir este sencillo pero sentido y sincero homenaje a ese gran rector y concluyo recordando algo que conviene que se sepa más en la esplanada de la rectoría que lleva el nombre de nuestro homenajeado y en el tercer piso de la torre de la rectoría hay dos placas de homenaje al ingeniero Barros Sierra la primera de ellas dice así a la memoria del ingeniero Javier Barros Sierra al cumplirse 40 años de una muestra ejemplar de dignidad universitaria y la otra muy sencilla muy sentida muy profunda de la universidad a su rector hoy nuevamente al celebrar 100 años de su nacimiento tendríamos que denunciar este homenaje de la universidad a su rector muchas gracias aplausos a su rector a su rector a su rector